Le agradecemos por estar acompañando en este lanzamiento de el nuevo fasciclo de bocadillos y fiestas del grupo Editorial La Prensa esta tarde de Wine Store en el cual usted perfectamente va a poder encontrar a partir de hoy en el diario más libre a nivel nacional como en La Prensa. Gracias por ver el video.